Que felicidad nos casaremos con los ahorros, compramos nuestra casa y así cumplimos todos nuestros anhelos, después tendremos otra en la playa y la familia sigue creciendo, caja de ahorro por siempre, los anhelos te siguen cumpliendo Cumplí los anhelos en los panameños, cada ahorros te cumple tus sueños Cumplí los anhelos en los panameños, cada ahorros te cumple tus sueños Solicita ya tu hipoteca, llama al 800 Caja o visita cualquiera de nuestras sucursales Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña